Ya estoy acá, ya estás peinada para atrás, tiran en mi pueblo. Ya estoy muy sentada acá con mi invitada que les dije, María José Suárez. No chifles. Pero a ti sí te aplauden, amiga. Qué grosero. Me pido el chiflido. Ni en cabina. Ni en cabina. Ni en cabina. Donde se supone que se debería. Al rato te las cobras. Al rato alguien llega, alguien duerme en la sala. ¿Cómo estás, María José? Muy bien. Contenta de estar aquí con ustedes. Siempre que vengo, le digo a Mauricio, es que no sabes cómo me divierto. La pasamos bien. La última vez nos vimos en diciembre, en el especial de Pindeaño. Sí, cuando cantábamos. Cuando cantábamos. Ya, todas. Todas cantábamos. Con una super voz, sí. No, la verdad que estuvo bueno. Muy bueno. Buenazo, con Jazz de Bael, que estuvimos ahí chismeando y todo. Y después, bueno, a ver, quiero preguntarte algo. Oye, ya, yo directo. Ay, sí, como gordo en tobogán. Como gordo en tobogán. Es que me estoy acordando. Justo cuando estábamos ahí, estabas terminando un proyecto en YouTube. Sí, no, se terminó en octubre. Noviembre, diciembre. Sí, sí, fue más o menos. En noviembre. Ajá. Estabas, bueno, tenías a las otras conductoras, se armó un desbarajuste. Pues sí, más bien era la obra de teatro, ¿no? Ah, era una obra. Era la obra de teatro, streaming. Ajá. Y pues no, no, no acabó muy bien este tema. Y se armó, ajá, se armó un desastre por ahí y todo. Y en qué paro, ya. De nada. ¿Sabes algo tú? No. Ay, yo tampoco. ¿Te debían lana? Sí, me deben. Te deben. Ay, si no, no hay que hablar en pasado porque uno espera que le paguen a uno, ¿verdad? Pues ya no espero, la neta. Y luego me echaron la culpa que sí yo y recibí mensajes así de amigas de ella, que poca madre, que cómo yo había hecho. Yo no hice nada. O sea, de entrada, pues no, no me pagaron. Entonces, la verdad, si me preguntan, yo contesto. ¿Cuánto tiempo estuviste en la obra o qué? Pues fueron cuatro funciones. Y pues no. Ay, nada. No hubo remuneración. No, digamos que fue por hobby. Amor al arte, como dices. Exacto, fue amor al arte. No, está súper chafo eso. Fíjense, hay gente que, eso es importante, que las cosas no las podemos estar haciendo por amor al arte, y esta es la realidad. Aunque nos guste mucho lo que hacemos, hay que darle un valor a lo que nosotros también estamos haciendo. Y sabes que aprendí, y creo que todos lo debemos de aprender, aunque sean tus amigos, hay que tener todo en papelito. Cuentas claras, amistades, largas. Y ya no confiar, ya no es como antes, que confías en la palabra, porque yo sí sigo confiando, me das tu palabra, confío en ti, pero ya no podemos seguir haciendo eso. Entonces, aprendí eso. Eran, se llevaban desde, era Cecilia Galeano, ¿verdad? Sí. ¿Se llevaban desde hace mucho? Pues sí, y en la pandemia empezamos a llevarnos más y todo. Ahí es donde dicen, vamos a hacer un proyecto juntas, todo este rollo. Y la verdad, nos llevábamos muy bien, y cuando pasó esto, a mí me sacó de onda, ¿sabes qué? Me dolió mucho. Pues era tu amiga. Pues sí. Es que no es lo mismo, así, si en una oficina, en una empresa, el jefe o el compañero. Que ya me pasó también, en Miembros al Aire, con Miguel Ángel Fox, que era el productor. A ver, ese no me lo sé. Claro, primero era la boca, ¿te acuerdas de Miembros al Aire hace años que era la boca? Estaba Verónica Tocent, que la amo. Ajá. Se va ella y entro yo. Ok. Y entonces hicimos gira, hicimos metropolitán, todo, y era, no sé, te vamos a pagar esto, hicimos ahí una negociación, perfecto. Y pues también llegaba el contrato y no me pagaban, y seguíamos grabando, y seguíamos dando funciones. Y un día, me acuerdo perfecto, que íbamos a grabar para Navidad. Ajá. Entonces llegué al foro, ya me maquillan la fregada, y le digo, bueno, ya no voy a grabar, sino me hace el contrato para que ya me pagues, ¿no? O sea, llevo todo el tiempo y no he recibido un solo peso. Pues llega el contrato, toma. Lo leo, le dije, oye, no es ni la mitad de lo que habíamos quedado, pero me lo mandan, ¿no? O sea, el poco hombre. Ajá, no te lo dio. No, claro que no. Claro, obvio, obvio. Y me dice, la chava que me lo da, pues dice que es lo que hay, que si quieres. Sí, hijo de su rechicha. Dije, pues dile que, no, sí, le dije, perdón, póngale pin, pero dije, dile que se vaya a chingar a su madre. Me desmaquillé y dije, me está esperando mi hijo con mi marido en mi casa, ahí se ven. Es que no se vale. No se vale. No se vale, este, decía yo lo de moral arte, y qué bueno que lo tocamos ese tema, porque muchas veces la gente confunde y dice, güey, pero que tú no amas lo que haces, no amas tu cara, no, 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 amo mi cara, por supuesto que lo amo y por supuesto que lo disfruto y tontas serías de estudiar un trabajo que no me gusta, pero mi trabajo vale, ¿no? O sea, el trabajo de todos vale. De todos. Y sabes que en esta carrera se da mucho que de repente digan, hay una fila, ¿eh? O sea, si tú no quieres, hay una fila que les gustaría estar gratis. Sí. Oigan, los que están viendo en casa, no trabajen gratis, porque nos friegan a los que llevamos ya un quién sé cuántos años echándole ganas, ¿no? Sí, siempre es así. O sea, digo, tu servicio social y gracias. Y no está padre, y más que cuando quedaste en algo, volvemos a lo mismo, ¿sabes? Quedaste en algo, ya lo dijiste de palabra y vuelves a transar, entonces no sé, y no fui la única, ¿eh? Me enteré ya después que Miguel Ángel Fox hizo sus artimañas ahí con varios, y pues bueno, él sigue ahí y le va a ir como le tenga que ir. Y eso fue en Miembros hace cuánto tiempo? Uf. Ya tiene un chorro. Sí, todavía nace Valentín, es como que le calculo, a lo mejor como 10 años. Y en ese momento, claro, Miembros del Aire, pues es inunicable, ¿eh? Sí. Entonces, Televisa. Exacto. Pero no tenía nada que ver, era el productor. Ok, claro. O sea, porque se le entrega una lana a la producción y, bueno, la producción la divide, y si ya quedaste, tenías un contrato de lo que va a ganar cada persona en la negociación, pues así debe de respetarse. ¿Pero eso no te afectó para que después pudieras hacer cosas en Televisa? No. Ay, qué bueno. Y no me lo he vuelto a encontrar, ¿eh? Hijo, porque, bueno, también es un tipo que tiene un nivel, pues, de lo de empresa importante, Pues sí, pero es un gato. No, porque bueno que no te afectó, Diego. No, y pues si me ve también Miguel Ángel Fox, eres un gato. Dale, vale. Tres, vecinos. Güey, pues es que ¿por qué nos vamos a quedar callados? Nunca. No. Nunca, nunca. Estamos muy mal acostumbradas también a esto. ¿Qué van a decir? Es que ¿cómo voy a decir esto, güey? ¿Por qué no lo vas a decir? El miedo, ¿sabes? Porque, mira, a mí me ha pasado también con mucha gente que he platicado de, No nada más en tele, en radio, en diferentes... No, güey, no voy a decir nada, porque sí. Fíjate, qué duro es esto y qué real. Porque si no, no sabes, o sea, las puertas que se me van a cerrar. Porque es fulano de tal. Y qué lástima, qué triste que diga yo esto, pero casi siempre, no siempre, afortunadamente no siempre, pero en muchas ocasiones es fulano de tal. Y ¿sabes qué? Sí menosprecian el trabajo de la mujer. Y se van mucho por esta onda de, ay, bueno, pues vive con su marido, su marido o su marido la mantiene. A ti te da igual si me mantienen o no, qué hago yo con mi dinero. Yo estoy trabajando, yo te estoy prestando un servicio. Entonces, si te estoy prestando un servicio, como cualquier ser humano, tu obligación es pagarme, porque si no me estás robando, entonces eres un ratero. Hijos, tocaste otro tema que también, oye, yo ya quiero... Y vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de otros temas, pero este también, lo que acabas de decir es muy cierto y es una cosa tristísima, que son muchas empresas, ahí sí no tienen nada que ver el medio. Por ejemplo, yo conozco una persona muy cercana a mí, mujer, que en su trabajo le dijeron una vez, es que no estás casada, y como no estás casada, o sea, tenía su novio y todo, pero como no estaba casada, entonces no tenía derecho a las mismas prestaciones dentro de la empresa, por lo que estás diciendo. Porque decían, sí, pero pues es que cuando ya están casados, pues es que entonces, pues es diferente la relación y no sé qué. Uy, necesito, yo también me enfermo, mi seguro de gastos médicos, igualito que el otro. O sea, las mismas cosas, porque soy un empleado que se desarrolla en mi equipo. Oye, estás cumpliendo con tu trabajo. A ti te da igual si desayuno o no desayuno, con quién me acuesto, qué hago, o sea, eso te da igual mientras cumplas con tu trabajo. Hijo, qué bruto, qué injusticia es de repente esa. Llegué en México, tristemente. Que al rato vamos a platicar también de eso, porque también tuviste una situación por ahí muy difícil, muy fea en la conmemoración de lo del Día de la Mujer. María José, nos vamos a quedar platicando largo y tendido. Sí. Sí te vas a quedar conmigo, sí vas a hablar de todo. Obvio, obvio. De todo. Oye, bueno, estábamos platicando antes de irnos a corte de toda esta situación y di entrada, de hecho, al tema de lo que viviste en el Día de la Mujer. Hijo, María José, yo lo vi por redes sociales y casi me da, de veras, se me puso la piel chinita, me indigné muchísimo, muchísimo. Obviamente me preocupé por ti, por tu hermana y no me quiero imaginar tú lo que has de haber sentido y vivido ahí. Compártenos un poquito, en principio por contexto, porque a lo mejor algunas personas difícilmente no se enteraron, pero pudiera ser. Bueno, pues es que mi hermana es penalista, defensora de género de derechos humanos y tenemos aparte una asociación. En esta asociación ayudamos a víctimas, mujeres, niños, viejitas, hombres, que no ha habido ningún caso que se acerque, pero bueno, también se atiende por igual, desde el área legal hasta la psicológica, pero hasta que puedan incluirse en la sociedad. No es como que, ah, ya terminó el caso y ya, no, 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 es seguir todo el proceso. Y Ana, que es mi hermana, ha llevado muchísimos temas mediáticos, muchos asuntos mediáticos y si yo no tengo filtro, ella menos. Claro. Pues sí, y entonces fuimos a la marcha como parte de la asociación, pero súper leve, o sea, íbamos y todo está en las fotos, ¿sabes? Nos sentamos en medio con todas las mujeres, no vamos de acuerdo con destrozos ni nada, pero ya lo habíamos vivido la marcha del año pasado, nosotros vimos como de camiones de la policía se bajaban mujeres encapuchadas, que eran las provocadoras, claro. ¿Qué dicen? Sí, salió en las noticias y todo. Eso está terrible, eso es muy fuerte. Entonces dicen, ay, es que las mujeres iban a agredir, no es cierto. Ellos llevaban, el gobierno, por supuesto que sí, porque yo lo vi, llevan mujeres encapuchadas para hacer estos desmadres, entonces dicen, las mujeres están provocando, las mujeres están haciendo esto, y no es cierto, tú platicabas y veías a las mamás de niñas abusadas, de niñas que no aparecen, de muchas cosas, y entonces mi hermana lo que hizo todo el tiempo, ella estuvo dando una conferencia que le prestaban una zapatería como su set, y nosotras ahí, pues con toda la gente, y vimos absolutamente todo, como, y yo lo tragué, gas, pimienta, ¿cómo nos echaban gas, pimienta? Decías, ¿por? Estamos sentadas unas cantando, y dicen, esto no está padre, nos estamos exigiendo algo, nunca se había visto que pusieran vallas, ¿sabes? Sí, fue una cosa súper, hijo, humillante, terrible, terrible, doloroso. Sí, y como mujer dices, neta, ¿nos tienen tanto miedo? O sea, ¿qué somos capaces de hacer? Híjole, perdón, ¿qué son capaces de hacer ustedes en contra de las mujeres? Y total, mi hermana trae gente de seguridad, pero se la puso el mismo gobierno, desde hace ya unos años, por un asunto que llevó muy delicado, delicado, de ahí, Ana escribió un libro que se llama En legítima defensa, lo tienes que leer, te lo voy a regalar. ¿Y que venga? ¿La voy a invitar? Uy, ella, bueno, es lo máximo, Ana, soy su fan número uno, es una mujer chingona, esa es la palabra. Y entonces, Ana trae esta gente de seguridad, que es por medio del gobierno, y bueno, siempre están con ella, y todo el tiempo estaban con ella, nosotros nos fuimos a la marcha, y ya terminó, ni siquiera ella estuvo ahí, y ya nos fuimos, y cuando íbamos caminando, uno de los de su seguridad se quedó en el coche todo el tiempo, y el otro se quedó con ella. Y ya, íbamos caminando, llegamos todas en una camioneta, la chava con la que íbamos se tuvo que ir, entonces dije, pedimos un taxi o un Uber, lo que sea, y nos vamos siguiendo, no pasa nada, para podernos dividir, órale va. Y entonces yo iba en un taxi en frente de mi hermana, en el eje, y yo nada más veo como se cruza en frente de mí un ser vestido de civil, con estas cangureras aquí, ya sabes que los ves por toda la plaza, que son los policías, ¿no? Con una pistola, y nada más veo como se cruza, y se va hacia el coche de mi hermana, y le pone la pistola en la ventana, y corta cartucho, entonces trato de abrir la puerta y me dice el taxista, no se puede abrir la puerta, y yo no mames, me bajé por la ventana, ¿te bajaste? me bajé por la ventana, y me fui directo a él, porque, pues, unos me dicen, estuvo fatal hecho, a ver, güey, no puedes decir que estuvo bien o mal, no te ha pasado, o sea, lo sabemos. No has visto que encañonen a tu hermana, y no sabes cómo reaccionarías, esa fue mi reacción, mi hermana es mi todo en la vida, y entonces me fui encima, y al instante que estaba este fulano haciendo eso, nos empiezan a rodear policías, tú dices, ¿por? Bajan a los escoltas y bájate, y Ana les decía, oye, me están cuidando, son federales, o sea, de entrada son tu jefe, pendejo, ¿no? Pues no, se bajan, no sé qué, están armados, pues sí, están armados, y ellos, nada, así, pues se bajan, y en eso agarran a uno para llevárselo, oye, no se lo lleven, entonces, a mí lo primero que se me ocurrió fue transmitir en vivo, dije, es lo único que puedo estar, que todo mundo me esté viendo dónde estoy. Es decir, es el arma de hoy, la única defensa que a veces sentimos que tenemos. Sí. O sea, qué fuerte. Y entonces empecé a grabar, y le grababa yo la cara, y se llevan a uno de los escoltas, y entonces se queda mi hermana con el otro nada más, y a este fulano que la encañona, lo suben a una moto de los policías, y así se lo llevan. Y en eso salen corriendo mujeres, que terminó la marcha y se fueron a cenar unos tacos por ahí, y ven todo y empiezan a gritar, nosotras, mirá, me pongo chinita, nosotras vimos todo, ustedes no hicieron nada, no están solas. Ahí fue cuando nos gritaron, güey, está muy cañón, no están solas. Y todas las chavas se fueron a ayudarnos. Si no hubiera sido por todas esas chavas, yo te puedo decir que yo no sé dónde estaría ahorita. Y entonces sigue todo eso, y nos ponen como así acorraladas a mi hermana y a mí para cuidarnos de las otras chavas con las que estábamos, que otras eran abogadas y todo. Y en eso, güey, te lo juro de la nada, llegan, no sé, tres camionetas de policías, y se bajan 50 policías. Yo decía, güey, o sea, vengo, ¿sabes? Todas veníamos así con una cangurera. No estamos haciendo nada a tratar de llevarse al otro escolta. Y pues yo me pongo así, yo defendiendo al escolta, güey. O sea, pues es que no hizo nada, güey. O sea, es un ser humano que está haciendo su chamba, cuidando a mi hermana, que tiene familia. Y entonces yo me pongo así y nos empiezan a pegar. Claro, yo traía moretones y todo. Y se bajan mujeres policías también para agarrarnos a nosotras. Yo en algún momento nada más siento cómo me agarran así por atrás y me empiezan a cruzar todo el camellón y yo empecé a gritar, suélteme, ayúdenme. Y yo dije, pero nunca dejé de grabar, todo el tiempo estaba grabando. Y todo está ahí en Instagram, nunca lo bajé, está ahí. Porque me decían, oye, lo bajaste, no, no lo bajé, está en IGTV, ahí está todo. Y entonces, me llevan y se dan cuenta todas las chavas y se les van encima para que me suelten. Entonces, eran jalones de brazos para que me soltaran a mí, mi hermana gritaba, todas gritábamos como locas, se llevan al otro escolta y nos quedamos solas. O sea, a mí lo que me dio es que le pase algo a mi hermana porque pues está desprotegida y pues lleva asuntos muy delicados y no está padre. Y entonces, lo que nos hicieron fue, nos pusieron contra una pared que estaba entre un oxo y una tortería, unos tacos, y todas cuidándonos así, que nadie se nos acercara. ¿Qué fuerte es lo que estás diciendo? Hoy, después de, por marzo, dos meses después, ¿sabemos qué pasó? ¿Qué fue? ¿Por qué? Sabemos una parte pero no sabemos todo. O sea, lo que afortunadamente sabemos es que ya salieron ellos, que están con sus familias. Los escoltas. Sí, se los llevaron, los agarraron. Sí. O sea, no fue de ahorita y ahorita vengo, no, o sea, los entambaron. Sí. Sí, ya salieron, están en un proceso, este, y bueno, hay muchas cosas incongruentes, hay otras que, ¿sabes? Y amenazas y cosas así y en algún momento, pues esto yo creo que saldrá a la luz y que saldrá a la verdad que ni siquiera sé exactamente cuál es porque no nada más salió aquí, salió en todo el mundo, o sea, salió en periódicos en España, mi hermana estudió una maestría en Barcelona y sus amigos de allá le hablaron, le enseñaron todo, entonces no nada más es aquí pero como nosotras, hay muchísimas, nosotros vimos como a mujeres las jalaron cuando estaban las vallas en frente de Palacio Nacional y solo apareció una. La otra nunca supimos dónde quedó. ¿Quién las jaló? Los mismos policías. Estás diciendo algo durísimo, María José. Nosotros vimos y todo salió en las noticias, o sea, se ve cómo jalan, salió en los noticieros, cómo jalan y no nada más eran mujeres, también había hombres. A ver, aquí quiero preguntar algo, es muy fuerte, esto que pasaste, esto que viviste es muy fuerte, sí, es muy delicado, además. Hay alguna, o sea, ellos están en algún proceso, los dos guaruras que ya están en sus casas, pero que sí se llevaron, pero aquí tenemos dos eventos, o sea, el Día de la Mujer, en dónde, en dónde pasan cosas, porque me estás comentando que tú viste que desde el año pasado, de camionetas de policías salían encapuchadas a hacer desorden. Y pasaban al lado de nosotras, claro. ahí hay un tema, podría ser que esto esté, pero por otro lado, tu hermana lleva casos delicados, ¿no? Y tiene a sus escoltas, pero a quien se llevan es a los escoltas, o sea, iban por ellos, o no, o es aquí una combinación, o sea, porque son dos cosas aisladas, diferentes. Sí. Que coinciden el mismo día. Sí, pero quién sabe, nosotros lo que decíamos era que era para dejarla desprotegida. Ella ha tenido, entre los asuntos y en el libro lo dice, ha tenido atentados. Pero, y entonces, se tiene que cuidar de las autoridades. Pues Ana tiene un nivel de riesgo muy alto, por eso tiene seguridad. Pero aquí quien le estaba atacando era la propia, la propia seguridad. Pues sí, pero la propia seguridad le pone seguridad a ella, o sea, entonces dices, ¿qué pasa? ¿Supieron en algún momento quién era el de la cangurera que no traía uniforme? ¿Qué pasó con él? Cuando, o sea, cuando empieza todo este desorden, él es el que encañona a tu hermana, después llegan todos los policías, tú te bajas por la ventana, vas, pero ¿qué pasa? O sea, llegan todos los policías después y en ese momento, este güey, ¿qué sucede con él? Nada, no contestaba, yo le grababa, es que ¿por qué te los llevas? Es que dime, es que no sé, pero todo así en la cara de este güey. Nada, no hablaban o nada, se subió a una moto y se fue. ¿No viven tú y tu hermana y respectivas familias muertas de miedo después de ese día? Mira, este, yo te puedo decir que yo al principio sí, el primer día no salí a la calle, o sea, al otro día estaba aterrada, lloré muchísimo porque pensar que fueran a hacerle algo a mi hermana, o sea, es lo peor que he vivido en mi vida, el peor miedo, angustia, cuando me agarraron a mí yo decía, o sea, ¿dónde? ¿qué va a pasar conmigo? Tengo dos hijos y no estoy haciendo nada, estoy levantando la voz igual que todas las mujeres porque te dicen, ay, es que ¿por qué vas a la marcha? Güey, porque soy mujer. Es que tienes dos hijos, sí, esos dos hijos tienen una mamá y esos dos hijos tienen que crecer aprendiendo a respetar a valorar y a amar a la mujer y eso viene de la mamá, las mamás nos tenemos que educar de esa forma. Totalmente. Entonces, pues sí, si te arriesgas, claro que hay un riesgo, por supuesto, pero volvería a ir porque no se vale, ¿por qué nos tenemos de quedar calladas? Sí te tengo que confesar que cuando veo una patrulla y en mi terapia toco el tema porque obviamente estoy en terapia, traes como un síndrome post, ¿sabes? Que es una patrulla y es como, ay, que no me vean, no estoy haciendo nada, estoy manejando, voy por la vida, voy al súper y vas a decir, ay, que no me vean. O sea, sí, es como, uy, no puedo ver todavía un noticiero completo, o sea, me cuesta, es como... Y después de eso, tú transmites en vivo, pero obviamente también hay un proceso legal, van y ponen una denuncia. No, no pusimos ahorita nada porque la verdad la prioridad eran ellos, entonces, bueno, en su momento ya no sé qué va a pasar, este, pues todo está grabado, todo, ¿sabes? Entonces, no sé, no tengo idea qué va a pasar, así que como el COVID y como alcohólico, al día. O sea, tengo que vivir hoy, tengo que cuidarme, este, Mauricio, te voy a, te voy a aventanear, cada que le digo, oye, voy a cerrar a casa de mi hermana, ay, no voy a nacer desmadres, oye, no, no voy a nacer desmadres, Ana, para mí le dicen lo mismo, no, no voy a nacer desmadres, pero es, fuimos educadas a levantar la voz. Pero aparte, en este caso específico, lo que estás platicando, el día de lo de la mujer, ya había acabado el evento, no, o sea, estabas dando una plática, no era como que estuvieran armando, no sé, qué te puedo decir, un meeting revoltoso, estabas dando una plática, así, en la marcha, yo fui a la marcha, la de este año no fui, la de este año, sí, la pasada fue la que fue inmensa, fue la de la pasada, sí, fue cuando inició la pandemia, ¿no? que cae, la de este año no fui, pero, este, suelo ir, o sea, vamos muchas, vamos muchas personas, y no nos sucede eso que te sucedió a ti, aunque a otras sí, pero, pero en este caso no había un pretexto, es lo que quiero decir, o sea, porque fíjate, yo te voy a decir una cosa, hay muchas opiniones encontradas, con respecto a que si pintan, o no pintan las cosas, y que si llegan, y llaman la atención, yo hace algunos años, tal vez estaba, yo siendo de Veracruz, y viviendo en Veracruz, donde se vive de una manera diferente, a conseguir aquí, tal vez, y hoy lo digo, y lo digo con vergüenza, decía yo, ¿por qué hacen eso? ¿por qué maltratan? Después de oír esas historias, que tú escuchaste, que yo también he escuchado, de las propias voces de las mamás, que están desaparecidas sus hijas, que están perdidas, y todo eso, dices, perdón, pero, quémenlo todo, destruyan lo que se tenga que destruir, si no me vas a escuchar, si vas a poner una, una valla, de aquí al cielo, pues entonces mi grito tendrá que ser más fuerte, ¿no? Para que entonces me voltees a ver, y te des cuenta, y quieras hacerme caso, de que está siendo un problema muy grave, entonces, pero en este caso, María José, ustedes ya habían terminado, habían estado en una plática, en la zapatería, o sea, vaya, no estaban en este momento, ahora sí que como te dice Mauricio, normalmente en desmadre, no estabas armando un desmadre. estábamos en el coche ya, pero lo que sí nos queda claro, que como nosotras, seguro hay muchas, seguro hay muchas, que después las agarran, porque no lo van a hacer, frente a todas, o sea, tampoco, no sé cuáles son sus estrategias, no sé cuáles sean sus planes, pero lo que sí te puedo decir, y tú lo vives, o sea, lo que sentimos las mujeres, al salir a la calle, hoy por hoy, es pavor, es miedo, totalmente, o sea, salimos aterradas, es una realidad, no sabemos si vamos a regresar o no, o sea, Mauricio nomás me dice, cuídate, vete con cuidado, sí mi amor, porque pues no sé qué va a pasar, porque como, me han tratado de agarrar tres veces, no ahorita, pero en años anteriores, me han tratado, y le he librado, porque si la neta, voy manejando, o sea, voy viendo quién me sigue, cuánto tiempo lleva atrás de mí, me meto, o sea, callejoneo, manejo como camionero, entonces, eso me ha ayudado, pero no es seguro para ninguna de nosotras, pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues seguir haciendo esto, y lo que hacemos nosotros ahora con la asociación, aparte es dar clases, conseguimos a un amigo que es maravilloso, porque hay hombres maravillosos, sí, claro, por supuesto, porque también hay unas viejas que son unas perras, sí, sí, también, que también andan destruyendo carreras, es una realidad, es una realidad, pero hay un, este hombre es maravilloso, que también andan destruyendo carreras, sí, hay unas que andan destruyendo carreras, eso vamos a platicar, al ratito me cuentan, este, pero este amigo, él es actor, y aparte es profesor de jiu-jitsu, y él ayuda, y te da clases de defensa personal, y ama y respeta a las mujeres, y me dijo, Majo, yo me sumo en esta causa, y les damos clases a las mujeres, para que se aprendan a defender, cómo evitar una violación, qué hacer si vas caminando, y te tratan de agarrar el pelo, la bolsa a llevar, y entonces, parte de la asociación, también estamos dando estas clases, el último sábado de cada mes, en el Parque España, increíble, gratis, para mamás y niñas, aquí sí no se permiten hombres, es para mujeres, y se está haciendo una comunidad bien padre, y estamos progresando, porque somos un equipo, y ahora estamos enseñando, que te lo voy a mandar, el violentómetro, sabes lo que tú sí sabes lo que es, porque llegaban mujeres, me decían, ¿qué es eso? No, claro, y ahí te das cuenta, de cómo cada cosita, es una violencia. Es que mi novio es celoso, no, no es celoso, es un delincuente, es violento, y eres delincuente, perdón compañero, oye, porque trae escote, híjoles, qué pena, y de ahí, van aumentando, los niveles de agresión, hasta llegar al feminicidio, o sea, claro que pasas por todo eso, entonces, es ir educándonos, a las mujeres, también decir, eso no es normal, no normalicemos la realidad, no normalicemos la violencia, amémonos, respetémonos, yo sí creo que nosotros, o sea, tú y yo, en esta generación, no vamos a ver un cambio, pero a lo mejor, mis hijos, o los hijos de mis hijos, sí, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir en esta lucha. Pues yo por lo menos, el cambio que quiero ver, es seguir viva, ¿verdad? Para que, para que podamos ver lo que pasa con las demás generaciones. Y que todos los hombres que nos están viendo, nos respeten. Totalmente, totalmente, porque luego uno crece también, dijo, ese tema, ¿no? El violentómetro, o sea, luego ni siquiera, la mujer se da cuenta, piensa que es normal, así creció, y acabamos con una bola de traumas y de situaciones que no pueden traer nada. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando. Con María José Suárez hacemos una pausita y volvemos con más que está haciendo Pipiris Nice. Estamos de vuelta en Pipiris Nice. Oigan, ya va a acabar el programa y yo apenas voy a abordar el tema que dije que iba a abordar con María José. Podemos hacerlo chiquito y lo detendremos después. Exacto, lo retomamos después. A ver, lo que no es negociable, María José, cuando uno se casa o cuando uno se va a vivir con alguien, de repente hay ciertas cosas que no son negociables, ciertas cosas que me pueden enojar, pero de eso, o que a mi pareja le pueden enojar, o sentirse defraudado, o preocupar de más, y que entonces puede ser causa de una ruptura. Si eso no se platicó antes de ir a formalizar de alguna manera, seguramente va a ser mucho más difícil la situación. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te ha pasado? Es que, ¿sabes qué? No nada más creo que sea antes de, sino en el proceso. También durante. Sí, porque a lo mejor dices, bueno, lo que sí es clave es, a ver, yo soy así. O sea, yo hablo desde mi punto cuando nos conocimos que empezamos a vivir juntos el día que salimos. ¿El día que salieron? Sí. ¿Cómo? A ver, explícamelo, porque me he quedado un poco en shock. En shock, el día en shock. A ver, háganlo, ménme. Sí, exacto, ¿cómo? Daniel en shock. Daniel en vivo, así. O sea, nos conocimos un sábado, sí, creo que sí fue, nos conocimos un domingo, salimos el miércoles y el mismo miércoles empezamos a vivir juntos. ¿De qué me hablas? Estás loquísima, mamá. Ya sé que estoy loquísima. Oye, no venía preparada, Mau, pero... No, güey, así textual, yo fui la que de entrada me acerqué a él, o sea, lo vi y dije, está sabroso. Ajá. Y yo no lo conocía. Ajá. Y entonces él dijo, hijo vieja borracha, güey. Está loca la vieja y claro, yo así lo fregué y lo fregué, porque nunca fui de coquetear, ya sabes, como la chata. Pero, pero espérame, en la primera salida, ¿qué te dijo? Vente a vivir o tú le dijiste, oye, pues ya me voy. No, yo ocupé, caballero. ¿Tú? ¿Tú llegaste con tus cosas? No. ¿Con tu palito? Salimos, salimos, me invitó al cumpleaños de una amiga de él, en ese momento, regresamos a mi casa seis de la mañana y sí le dije, ¿qué es subir a mi departamento? ¡Ah! Ella en segura. Ajá. Fue yo. Pues solo te dijo, ¿qué es? Viéndola, no, fíjate, no tú, te va a decir, no tú. Te quiero de amiga. Sí, exacto, el otro tonto sería. Yo tenía 27, el 37, ya, o sea, ya estábamos. Ajá, ajá, sube, pero ¿en qué momentos me quedo a vivir aquí? Bueno, sube y al otro día en la mañana se levanta y le digo, no quiero que te vayas. Algo acá en el estómago, o sea, en verdad hay que escuchar lo que sentimos. Y vuelta y me dijo, ¿y quién te dijo que me quiero ir? Dijo, voy a mi casa por ropa, le dije, te acompaño. y le dije, voy a decir, que se me vaya, abuela. Oh, ya está ahí el colmillo. De oro, amiga. Y luego, y fuimos a su departamento por una maleta y ahí ninguno de los dos teníamos trabajo y nos quedamos viviendo en mi departamento como dos meses y entonces empezamos a trabajar y nos contratan a los dos juntos sin saber que éramos pareja en el mismo programa. que eran nocturninos que eran nocturninos hace años en MBS y nos dijeron, si hubiéramos sabido que son pareja, no los hubiéramos contratado juntos, pero pues nos hablaban por separado y fue de... No manches. Y a los tres meses nos fuimos, yo la compañía que se hiciera la conducción de un teletón en Guatemala y ahí en Antigua me dijo, quiero que seas la mamá de mis hijos, le dije, yo quiero que seas el papá de mis hijos. ¿Qué? ¿Nos embarazamos? Pues ahora le va, llegando vamos al doctor a ver qué onda. Uy, olvídalo, ya no voy a platicar, ya no voy a invitar a María José para hablar de este tema que era de lo que tienes que hablar antes. Por eso te digo, o sea, la cabía horrible con el... no confisaba. Tienen que romper las reglas, la regla ha sido para romperse. O sea, no hubo plática antes, amiga, todo ha sido en el proceso. Todo ha sido así. Bueno, pero ¿estás de acuerdo que sí hay cosas? Ya, ahora sí me hiciste reír, no, hay cosas importantes que se deben así decir, ¿cómo compongo mi tema? No, que se deben de hablar, por ejemplo, ¿quieres o no quieres hijos? Sí, claro. Hay gente que ya casado y todo, es que yo no quería hijos, yo me moría por un hijo. Ajá, y luego... que estés con alguien pensando, cuando nos casemos va a cambiar. No, no, no. No va a cambiar. Por eso yo te decía desde el principio así, cuando yo llegué con Mauricio, el día uno ya que vivíamos juntos, le dije, soy una peladaza, soy mal hablada, soy grosera, me gusta eructar, o sea, ¿sabes? Soy como un mato. Ay, Dios mío, por mí. Ay, Dios, casi escupo y estamos en COVID, no. Güey, o sea, no. Ay, Dios. Es lo que hay, me encanta la fiesta y pues es lo que hay, güey, o sea, digo las cosas sin filtro y hago lo que sea. ¿Qué no es negociable para María José, por ejemplo? ¿Qué no es negociable? Y dices, no, y si haces esto, yo con eso no puedo. Que me faltes al respeto, que me grites, que me levantes la mano. O sea, bueno, o sea, no. Espero que eso sea no negociable para todas. Esperemos, pero sí está claro, o sea, que no quiero una pareja y no acepto una pareja un macho. O sea, que entiendas que somos iguales, que tenemos roles diferentes y que nos apoyemos, que no creas que porque ya nos casamos o tenemos hijos, yo me voy a quedar encerrada en mi casita y te voy a pedir permiso. No, o sea, yo no le pido permiso para salir. Yo le digo, oye, fíjate que me voy a ir con mi hermana y mis amigas, la fregada, o sea, ¿tienes algún plan? ¿Te molesta? O sea, si te molesta. Claro, o sea, platicarlo, ¿no? Sí. Pero no imponer. Exacto, que tengas tu individualidad y que te apoyen en tus planes. Eso yo creo que no es negociable y que arriba de ti pasen a la familia. No, cuando tú decides estar en pareja con alguien, esa es tu familia. Los otros se convierten en tus familiares. Mi familia se llaman Mauricio, Mateo y Valentino. Los demás son familiares. Mi proyecto de vida son ellos. Si los demás se quieren sumar, está chido. Pero no van a volverse prioridad los demás porque ya esta es la nueva familia Y no va a pasar mi mamá, mi hermana, mi papá, ni nadie sobre mi pareja ni sobre mis hijos. Y también no permitir que nadie opine de tu relación. Ok, no es negociable. No, como por qué va a opinar la suegra de cualquier lado. ¿Qué pudiera ser? Para mí no es negociable de lo que acabas de decir, por ejemplo, la imposición, a mí también. Alguien me dice no y yo digo como de que no. No significa así, ¿no? Sí, exacto. Para mí es no, no, como de que no. O sea, tú no me vas a venir a decir, exacto, o sea, la imposición no es negociable en mi caso. Conozco parejas que sí, que sí. Y son muy felices, quién sabe. Pues sí, yo no, exacto, yo no podría decir que son infelices, pero nada más aguas, aguas, por favor, cuidado con eso. Ahora, ¿qué sí es negociable para María José que a lo mejor para Mau no es negociable? No sé, pueden ser desde tonterías, el desorden. Mira, sí, Mauricio es súper desordenado. Ok. Y me está viendo, te amo. Pero es súper desordenado. Pero él lleva un orden en su desorden. Ajá. Pero yo tengo toqui, o sea, yo soy, ya ensucié esta taza, entonces no me cuesta nada después ir a lavarla, ¿sabes? O sea, yo no llego y tiro la ropa, yo llego y guardo mis zapatos, cuelgo mi camisa, dígame Mau, yo soy Mau ahora. Yo soy, yo soy en desorden. Pero así es. Y entonces lo que sí ha sido un tema y hemos tratado de ir revolucionando es, ok, no eres tan ordenado como yo, yo le voy a bajar un poquito y tú le subes un poquito. ¿Para qué? Para que los niños también crezcan pues ayudando y sabiendo que pues si ellos tienen que levantar sus cosas ya con hijos, pues los tienes que educar de otra forma, ¿no? Sí. Y es negociable, está negociándolo. O sea, tienes que negociar, yo creo que todo en la vida es negociable siempre y cuando no vaya en contra de tu integridad. Sí, pero bueno, vaya, hablábamos hace rato lo no negociable, una alzada de mano no es negociable. No, no. Ya no la voy a platicar, o sea, es que pasa, no hay manera, ¿no? Ay, ya se nos acabó de decirlo. Ay, no, ya, ya ven. ¿Es que eres? Bernardo. Bernardo, ocupo más tiempo. Bernardo, exacto, necesitamos más tiempo aquí. ¿Qué no dijeron que era el estelar, el programa? Oye. Oye, María José, pero nos quedamos con mucho tema para seguir chismeando. ¿Vas a venir pronto? Por el día que quieras. De nuevo, de nueva cuenta. Bueno, antes de despedirnos, nada más, dinos rápido, ¿tienes los jueves programa con la Patricia Rojo, Vi? Ay, sí, Sergio Catalán, Ana Patricia Rojo, Rosa Concha, que la amo, y Luis Magaña, que es un ser maravilloso, ahora sí que es un ser de luz, y todos los jueves en Facebook se llama Cinta Pujos, y también invitarlos a la siguiente clase de defensa personal, siempre estamos ahí, obviamente aquí está su servidora, siempre, la vez pasada, la guruda me puso su araña, porque nunca, siempre se me olvida ponerle al parquímetro, y entonces lo hacemos el sábado 29 de mayo, 10 de la mañana en el Parque España, completamente gratis. ¿Cuánto dura? Como dos horas. Ok, cada mes, ¿verdad? Ajá, lo estamos haciendo cada mes. Si yo voy un mes, al mes siguiente, no me quedó muy claro, ¿puedo regresar? No, no, y si no te quedó claro en ese momento, o sea, Oscar, que es maravilloso, Samanillo, él se dedica y te dice, no, mira esto así, y al final hacemos como la dinámica para que, oye, aunque midas, oye, 1.20 como yo, aunque seas muy flaquita, seas gordita, la edad, nada. Nada, son técnicas que te van enseñando a estar en seguridad. ¿Niñas pueden ir? Niñas y mamás. Buenísimo. Está increíble. Y vamos a dar un especial, yo creo que como el siguiente mes es lo que estamos planeando, especialmente para niños. ¿Qué hacer los niños y niñas, hombres y mujeres, si se los tratan de llevar? Uf, ¿sabes qué hacer? ¿Cómo reaccionar los niños? Está bien padre. Gran tema, gran acción la que estás haciendo. Y si la gente se quiere sumar, quieren, o sea, en verdad, apoyarnos en la asociación, están las puertas abiertas, se llama Voces Humanizando la Justicia, siempre lo estoy subiendo en redes, y se necesitan psicólogos, abogados, se necesita dinero para poderles pagar también, por favor, porque todos lo estamos haciendo, pues, de, oye, yo te apoyo, yoyota, así, claro, nos están sumando. Gracias, María José, siempre es un gusto, neta que siempre es un gusto, ahí vamos a estar pendientes del programa en Facebook y por supuesto también, ya sabe toda la gente, este sábado 29 de mayo en el Parque España, aquí en Ciudad de México, ahí en la Condesa, para que ustedes vayan, tomen su clase, ¿a qué hora? 10 de la mañana, 10 de la mañana, para que tomen por ahí la clase, y de veras, se van a hacer, y le van a hacer a sus hijas, si es que tienen sobrinas, o lo que sea, y a ustedes mismas, un gran favor, esto literal, suena horrible lo que voy a decir, pero ya estamos casi que en sálvese quien pueda, entonces, nos vale ocuparnos de nosotras mismas, gracias María José, te quiero. Gracias yo a ti, gracias a todos chicos. Ya nos despedimos, les mandamos besos, bye bye, bonita noche, sueñen bonito con los angelitos, con nosotras, o con Luis Miguel, no sé, algo así.